Hola amigos que tal como estan? Bienvenidos a su canal de Amazon Spiderman En esta ocasión les traigo el capitulo numero 129 Vamos a ver cual es la aventura del lanzarredes Pero como veran va a ser un capitulo muy emocionante Porque va a ser la primera aparicion de Punisher o el castigador Que es un anti-héroe por si no lo conocen Frank Castle Pues ha sido héroe y anti-héroe Y pues se conocerá un nuevo villano el Chacal Quien sera este personaje y que tiene que ver con Spiderman Pues vamos a ver Y ya sabes si te gusta el canal suscríbete, dale like, compártelo con tus redes Y si tienes alguna duda, pregunta o comentario o aclaracion o quieres apoyo Dímelo aqui en la caja y tu amigo George Castillo te responde Bueno sin mas que decir comencemos con el comic de hoy Vamos a ver el Amazon Spiderman The Punisher o el castigador aparece Y el Chacal Vamos a ver El capitulo de hoy El asombroso Spiderman Punisher Ataca dos veces Magnifico Has destruido la estatua de yeso al primer disparo Si no haces lo mismo con el En el verdadero Spiderman amigo mio Habras prestado un gran servicio al mundo En una cámara oculta todos los ojos curiosos Excepto los nuestros Dos hombres maquilan la muerte de cierto héroe trepamuros Y el primer paso en un maligno plan maestro toma siniestro cuerpo No te precipites Chacal La respuesta de este rifle conmocionador sigue siendo un poco rígida Tendré que revisar la mecánica antes de buscar a esa amenaza lanzarredes ¡Claro! ¡Claro! Pero la cuestión es que puedes matarle ¿Y crees que eso me gusta? Por supuesto amigo mio Por eso te llaman el castigador Punisher ¿verdad? Te gusta la muerte Te gusta matar La feliz venganza Solo mato a quienes lo merecen Chacal Y Spiderman merece morir ¡Bum! Uf, nunca imaginé que me cansaría de columpiarme Pero ahora mismo estoy tan absolutamente harto Que podría tirar los lanzarredes Por la primera caltarilla En el aire de esta maldita ciudad En las calles ya es malo Pero aquí arriba Es territorio arácnido Es criminal ¡Cracks! Y hablando de criminales Parece que los bandidos de Manhattan Por fin han vuelto de las vacaciones Debería sacar unas buenas fotos Para J. Jonah Jason Así tal vez deje de recordarme Que me está pagando un salario Claro que si supiera que es Spiderman Quien saca esas fotos de sucesos Y no Peter Parker ¡Uf! El viejo Jonah reventaría ¡Mire jefe! ¡Eso es Spiderman! De quien nos... De quien hablaba Don Enidroid ¡Viene a nosotros! ¿Qué hacemos? Tranquilo Bebo Dicen que es tan criminal como nosotros Probablemente quiera su parte ¡Oh! ¡Oh! Tío Tú tienes un cable suelto Yo no soy un magnate Solo soy un vuestro atípico Amistoso vecino arágrido ¡Uf! ¡Uf! Así que nos equivocamos ¿Y qué? ¡Bum! 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 Eso solo significa que nos liberamos Lo liberamos de ti por las babas Pero el resultado será lo mismo ¡Uf! 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 Lo dudo, guapetón ¿Sabes qué? No lo sabes Tengo la fuerza proporcional de una araña ¡Uf! 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 Y también algunas de sus habilidades ¡Bum! Claro que hay un truco Que no poseo por naturaleza No soy un verdadero lanzarredes ¡Acaba con eso, desgraciado! ¡Bum! 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 Tengo... Pero tengo estos chismecitos Que hacen lo mismo No son como los auténticos Pero son eficaces ¿No les parece? ¡Bum! 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 Así, unos minutos después ¿Cuándo dos policías llegan un tanto tardíamente? ¡Uf! La gente debería parar el coche cuando se oye la sirena No me extraña que nunca lleguemos ¡A ti, Sanó! Es un poco pronto para los regalos de Navidad Un regalo que hago yo, agente, aunque probablemente no mejore mi reputación El país entero está convencido de que maté a Norman Osborn Gracias a Jameson y al diario El Clarín Incluso los criminales me toman por uno de los suyos Y como no me atrevo a salir en mi propia defensa Por temor a desvelar mi identidad secreta Tengo que aguantarme Y lo que aguanto ¿Cómo voy a decirles que Osborn era el duende verde Y que mató a Gwen Stacy, la chica que amaba? Ya en el clásico romita número 52 o 121 ¿Quién creía a una amenaza pública? Aún peor Quiero decírselo ¿Cómo afectaría a Harry, mi mejor amigo y compañero de piso Osborn era su padre? Malo que su padre esté muerto Como si supiera la verdad Spidey no lo sabe Que Harry ya lo sabe No puedo hacer nada Alguna vez he podido Va, al cuerno ¿Por qué va a tener que estar siempre alegre Peter Parker? Peter, te has estado buscado por todas partes Aquí estoy en carne y hueso Betty ¿Está feliz el viejo? Está con Joe Robertson Pero no era sobre lo que quería hablar de Peter Nick Litz y yo vamos a dar una fiesta esta noche buena Queremos que vencas Comprobaré mi apretadísima agenda social Betty Pero creo que es casi seguro que pueda ir Gracias Peter Ya no nos vemos tanto como antes Y esperaba que ¿Y yo muchachita? Bueno ¿Cómo voy a traitar a León en el cubil del trigre? Hola Roby Hola JJ Traigo fotos recién hechas Peter Parker ¿Cuánto tiempo? Parker Ese es mi nombre JJ Y le traigo fotos de Spiderman Detenido a un atraco a un coche blindado Y no menciones a ese monstruo disfrazado No menciones a ese monstruo disfrazado En mi presencia Parker Y no me vengas con tonterías de robos ¿Quieres noticias Parker? ¿Fotos de noticias? Mira esto Parker El niño Jogastar No sabía que permitiera la entrada de la competencia En el edificio JJO El castigador eh He oído hablar de él ¿Has oído? ¿Has oído hablar? Bien Parker El castigador declara la guerra a la mafia Punisher Excelente El único noticiable que ha ocurrido en Nueva York Desde el jefe Kate ¿Y tú has oído hablar de él? Señor ¿De verdad me merezco esto? ¿Es que quiere fotos de él JJ? Sí Jota Y quiero fotos de él Y las quiero ya Ah ¿Y por qué no me las has dicho? Tome JJ Puede ir llenando huecos con un robo El navegador se des cuenta de tu salario Parker ¿Me oyes? ¡De tu salario! Está loco Poco después En el sombrío cielo Sobre lo que era la ciudad más grande del mundo Para Jason es fácil decirlo Pero ¿Cómo encuentro ese castigador? No sé Me va a plantar delante Y ¡Alto! Algo va mal Mi sentido araño Empieza a cosillar Pero significa que hay peligro cerca Pero ¿Qué clase de peligro? ¿Y de dónde procede? No lo soporto Es como si tuviera la cabeza ardiendo ¿Qué narices está pasando? Dos segundos Y ya ¡Un fuego! ¡Leches! ¿Era un proyectil conmocionador? Si me hubiera dado a mí En vez a esa casa abandonada Ahora sería nube de hongo Espera En esa azotea de frente Un resplandor Y Sponisher Si quería encontrarle Pero eso era muy radical ¡Epa! Corre hacia el respiradero Probablemente para escapar Lo siento Pero me temo Que no puedo dejar que te vayas Quiero hacerte unas preguntas primero ¿Por qué intentas matarme? ¡Pum! ¡Pum! ¡Ey! No se te dan mal las acrobacias ¿Verdad? Soy experto en muchas cosas Asesino Y para tu información No intentaba escapar Solo quería coger Esto La escoria como tú Han mandado en ese país Demasiado tiempo Y voy a ponerle fin Como sea ¡Ey! Colega Has sentido mal Yo soy un Un cable de Aleación de titanio Uf Que se me enrolló Como una madeja ¿Cómo salgo de esta? ¡Uf! ¡Uf! No es algo que me guste hacer Pero hay que hacerlo Y no tengo nada que perder Arriesgando lo que me queda de vida Para aniquilar a los parásitos Son todos iguales Utilizan cualquier medio Para controlar al público Drogas Juego Jujura Algunos son ilegales Pero todos son malignos Y a veces me pregunto Si no me habrá pegado ese mal Pero no me importa Solo importa el trabajo Como te dije No me gusta pero ¡Uf! ¡Uf! Lo conseguí ¿Libre? ¿Qué? Ese cable podría sujetar a 10 hombres No puedes ¡Bum! Te voy a contar un secreto colega No soy 10 hombres Soy tu amizoso vecino Spider-Man ¡Bum! Va Y da igual ¡Bum! No El castigador sube simbol A fuerza de Spider-Man Mi plan se viene abajo Tengo que hacer algo Si capturan al castigador Podría hablarle Spider-Man de mí Y aún no ha llegado el momento De que el mundo sepa del chacal Como su homónimo El hombre delgado Del disfraz verde oscuro Aguarda hasta que su enemigo Le da la espalda Y luego ¡Ataca! ¡Oh! ¡Ja! Las garras del chacal Son profundas Trapamoros Y mis electrodos De carga negativa También pueden ser Tonificantas Tardarás en olvidar Este día ¡Oh! ¡Oh! Ciego del dolor Spidey se aleja Tambaleante del traicionero chacal ¡Se dirige a la colisa! ¡No dejaré que muera así, chacal! ¡No es justo! ¿Justo? ¿A quién le importa La justicia, necio? Mientras el bufón Disfrazado muera Afortunadamente para Spidey El chacal ha olvidado La capacidad de nuestro héroe Para anular el dolor Y ¡Buff! ¡Buff! He conseguido agarrarme De esa cornisa Ahora sí puedo Detener mi inercia Antes de que ¡Buff! ¡Buff! Me lo temía Lo siento, chicas A veces se producen accidentes ¡Buff! ¡Buff! Pero cuando nuestro héroe Se ha liberado De las Fauces de la historia Femenina Y ha vuelto Al tejado Donde luchaba Con el castigador O Punisher ¡Buff! No esperaba Que siguieran aquí Pero tal vez Hay alguna pista Bueno Puede que sea eso Raise armas Por encargo Bueno Puede que me haya Tocado el gordo Pero antes de que Pueda buscar Al fabricante De la extraña arma Nuestro amistoso Trepamuro Debe solucionar Otro problema ¡Buff! Tengo la cabeza Como si me hubieran Quemado Con una torcha Eso me recuerda Que Johnny Store Dijo que hoy Tendría el Spiderman Móvil listo Me vendrá bien El dinero Que Corona Motors Me prometió La entrega Ve el número anterior Ahí está toda la información Especialmente Porque todavía No he visto a Harry Para cobrarle Su parte de alquiler De los últimos Tres meses La última vez Que hablé con él No parecía de humor Para hablar de dinero Igual Spidey anterior ¡Uf! Porque sabe Porque sabe que soy El dueño de verde Creía que era mi amigo Pero ahora comprendo Que Harry Que nadie es amigo De Harry Osborn Solo estoy Solo estoy con mi destino Inevitable Nos preocuparemos Por la cordura De Harry En el próximo número Ahora Busquemos otro misterio De nuestro reparto Una de las amigas De Peter ¡Vale, Jay! Watson ¿Has visto hoy A Peter Parker? ¡Oh, profesor Warren! Peter me dijo Que ha pasado ¿Qué pasó Cuando intentó Hablar con él El otro día? Ya sabe Con toda esa locura Del buitre España anterior Es precisamente Por lo que deseó Verle, señorita Watson Me tengo que no entendí Que en aquel momento Buscaba ayuda Para usted Para las circunstancias Quisiera ofrecerle Mis disculpas Genial Cuando le vea Le daré mensaje A profesor Nos vemos Vale Bye Pero acaso Quiero volver a ver a Pete Quiero involucrarme Tanto en la vida De alguien O sea He sufrido tanto Con la muerte de Wendy Que Últimamente No es muy divertido Y hay una sola cosa Con la que Mary Jane Está comprometida En este mundo loco La diversión a tope Te dije Que no quería Hacerlo así Me disculpo No sabía Que significaba Tanto para ti Cuando acepté Trabajar contigo Chacal Fue con el entendimiento De que luchábamos Por lo mismo La destrucción Completa De Lampa De Nueva York No pretendía Convertirme En un asesino Dejando que un hombre Cayera a la muerte Pero no era un criminal No lo entiendes La policía No podía tocarle Por eso Tuvieses que matarle Por el asesinato De Norman Osborne ¿Qué importa Cómo murirse? ¿Qué importa amigo? Si quiero mirarme a la cara Tengo que saber Que hago lo correcto Y dejar que un hombre muera Por accidente No lo es Necio Lamentable Estoy harto De tus dudas Utilidad ha concluido El Chacal Debe buscar objetivos Muy lucrativos Ahora que Spider-Man ha muerto ¿Eh? ¿Qué estás haciendo? ¿A ti qué te parece? Voy a ver al armero Quiero que sustituya El lanzacables Que Tu cobardía Me echó a perder Esta noche Cuídate castigador Hacemos un buen equipo ¿Sabes? Eso es algo que empiezo A cuestionarme Chacal ¡Pum! Muy seriamente Vale Ahora empieza Lo que el negocio Llamamos El enfrentamiento final Y disfrútalo ¡Bum! Ahí es Armería Reis Como decía El lanzacables A ver ¿Qué me dice El señor Reis? De cierto cliente suyo El castigador No es posible Le dimos por muerto Venga chicos A ver si adivinas Quién es No sé cómo Ha sobrevivido Y no me importa El hecho de que Siga aquí ¡Venga Pugna! Esta vez me aseguraré De rematarlo Personalmente ¡Bum! ¿Hay alguien en casa? Hola Señor Reis Oiga No le deseo ningún mal Solo quiero hablar con usted Señor Reis ¡Ping! Entonces El pie de lanzarredes Toca algo Blando Pero infable Baja la mirada y ¡Oh! La Le caía mal a alguien Señor Reis Le han despellejado Como si fuera un gato ¡Psh! ¡Uf! ¿Y ahora qué? ¡Oh no! Tú de nuevo ¿Nunca te rindes? ¡Pah! ¡Uf! ¡Uf! No mientras sigas vivo Escuria No mientras me llamen El Punisher ¿Sabes? Para no llamar un disfraz Llamativo Te conoces Todos los trujos Del negocio Pasé tres años En los marines Spider-Man ¿No qué? Reis ¿También Le han matado a él? Sabía que dirías eso ¿No podemos discutirlo Como personas civilizadas? ¡Bum! ¡Bum! ¿O tendremos que seguir Hasta que muera Uno de los dos? No hago tratos Con asesinos Spider-Man Especialmente Si matan a mis amigos ¡Bum! ¡Uf! Sacas conclusiones Percipetadas Chico Mira El cuello De tu colega ¿No te resultan Conocidas Esas marcas? Ya He oído Eso antes Mascarado ¡Bum! 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 De hombres Que matarían A su propia madre Por el precio De un pico ¡Bum! Y no me Trago tus huevos Amigo ¡Bum! 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 Lásima Castigador No me dejas Otra elección ¡Piu! Porque si hay que Decidir Entre tú y yo A tope Voy Conmigo ¡Bum! ¡Oh! ¡Uf! Minutos después Cuando el vigilante Vestido de negro Llamado el castigador O Punisher Se recupera Perdóname Por ser tan brusco Amigo Pero estaba seguro De que no te vencería Con guantes de seda ¿Quieres hacer el favor De mirar más atentamente El cuerpo de Reis? Tengo elección No mucha ¡Santo cielo! Esas marcas Como hechas por Unas garras Las conozco muy bien Y tú también Tengo unas cuantas En la nuca Cortesía de tu amiguete ¿El shakal Ha sido él? ¿Por qué? Una pregunta primero ¿Dejaste la placa Del armero En tu rifle? ¿O lo habías quitado antes? ¿Me tomas por idiota? ¿Para qué? Entonces no era el arma Que tú dejaste caer Tu amigo El shakal la cogió Y la sustituyó Por una que conservaba La placa Para incriminarte Por supuesto Sabía que tenías Que volver aquí Esta noche Así que dejó prueba Que habría encontrado A la policía De no haberlas encontrado yo Entonces para ponerle la guinda Mató al viejo Para que te encontraran con él Esta noche salí un rato Hace una hora Pero ¿Con qué fin? Para librarse de ti Después de que tú Te librases de mí Por si no lo has adivinado Colega No soy un asesino Soy de los buenos Creo Entonces Me usó como un peón ¡Pagará por eso! ¡Pagará! Oye amigo ¿Cuál es tu rollo? Dijiste que eras un marinín ¿Qué haces luchando aquí? Esto es un asunto mío Superhéroe No tuyo Tal vez cuando esté muerto Signifique algo Pero ahora solo soy un soldado Librando una historia Algo me dice Que los problemas de ese hombre Hacen que los míos Parezcan una fiesta de cumpleaños ¡Oh! ¡Sirenas de policía! 5 contra 10 ¿A quién le dieron un aviso? Y claro Como yo soy el único visible Las culpas se le cargará ¡Spider-Man! ¿Qué te decía? Esta no ha sido mi semana Bueno, bueno Parece que esta vez Ha escapado en lanzarredes Pero te prometo Que no volverás a ser tan afortunado Si quiero conquistar la ciudad Antes debo destruirte ¡Iberé! ¡Así lo jura el chacal! ¡Ja, ja, 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 ja! Sabrán más de los planes Del misterioso chacal En el siguiente episodio Con Cabeza de martillo O Hammerhell Bueno amigos ¿Qué tal? ¿Qué les pareció el cómic de hoy? Interesante Pues apareció el antihéroe Y al parecer Se había unido con el chacal Porque pensaba que Spider-Man Pues como dicen Era un criminal Y a la vez se dio cuenta que no Y el chacal Pues Va a querer Destruir a Spider-Man Y Lo vamos a tener que seguir viendo Así que No te pierdas El siguiente capítulo Porque ahora Vamos a ver Lo que es Hammerhell Cabeza de martillo Y va a estar muy emocionante Este episodio Bueno Pues ya sabes amigo Si te gustó el cómic Dale like Compártelo con tus redes sociales Apóyame A mi nuevo sub Si te gusta el canal Suscríbete Y No te pierdas Los mejores cómics de Spider-Man Bueno Sin más que decir Me despido de ustedes Enviándoles un cordial saludo Y Gracias por su apoyo Les deseo Buenos días Buenas tardes O buenas noches Donde quiera que estén leyendo este cómic Y Nos vemos en el próximo episodio Larga vida al cómic amigos Adiós Saludos Hasta luego Bye